¡Hola, chamacos! ¿Cómo están? Yo soy Fontesjo y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Y pues bueno, chamacos, como pueden leer en el título de el video que está aquí. Así es, chamacos, me cagué a la madre en una fiesta. No puedo creer que esté contando esto, chamacos. La verdad, este es un video diferente a lo que han visto anteriormente en este canal. Y quiero que así sea, quiero que sigan viendo cosas diferentes. Y pues también burlarse de mi vida, ¿por qué no? Si mi vida es un chiste, ¿por qué la gente no se puede reír de mi vida también? Pues aquí estoy para contarles esta historia trágica de caca. Y pues aquí, como pueden ver, estoy para una vez más burlarme de mí. Y que ustedes también se rían de mis fonteaventuras, de mis fontesaventuras. O lo que pasa. Voy a empezar con la historia ya tal cual. Hay que darle así al chile pelón. Yo estaba en una fiesta. En realidad, todo empezó desde la mañana de ese día. Unos amigos me dijeron de que, hey, hoy fiesta, no sé qué. Esto, obviamente, antes de todo lo que estábamos pasando ahorita, les estoy platicando de que esta historia fue hace, creo que aproximadamente dos años. Un año y medio, algo así. Todavía no pasaba. Todo por lo que estábamos pasando en este momento. Creo que fue de las últimas fiestas a las que alcancé a ir, de hecho. Y pues ya, entonces mis amigos, de que, hey, hoy en la noche, no sé qué. Para juntarnos y nos vamos y así. Y para volvernos así for his tailor y todo. Y yo, ah, ok, súper bien. De que jalo. Después de eso, comí algo que me cayó muy mal. Supongo que fue chorizo. Porque a mí las cosas muy pesadas en la mañana, y más cuando desayuno muy temprano, por eso es que casi no desayuno. Siempre como, o sea, mi primera comida del día es como a las 2, 3, 4, 5 de la tarde. No me gusta desayunar porque mi estómago luego lo resiente mucho. Y sigo siendo mucho y me duele mucho mi estómagito. Entonces, como de darle ahí su espacio. Ya desayuné y empecé a sentir como raro el estómago. No recuerdo bien lo que desayuné, pero era algo que de verdad me cayó muy mal. Hay ciertas cosas, si me conocen, hay ciertas cosas que me caen muy mal. Conforme va pasando el tiempo, hay más cosas que se agregan a la lista. De que me empiezan a caer mal. Porque mi estómago ya no lo aguantan. Pues no sé, ya la edad también, la chamacos. Me empecé a sentir mal, fui al baño. Y pues, mortal, ¿no? Mortal, ya saben, como cuando vas al baño que parece lluvia de meteoritos. Así parecía cuando estuve al baño. Y yo decía, no, no puede ser posible esto. Pues bueno, ya como pasando algunas horitas. Ya pasaron algunas horitas, entonces yo, cool. De que ya me siento bien. Ya se me había quitado como esa sensación de querer ir al baño. Y ya dije, ok, todo está cool, todo está fine. No había tomado nada porque no soy fan de tomar nada. Ni pastillas, ni jarabes, ni nada de eso. O sea, yo soy de los que se cura todo durmiendo. Igual que mi abuelita. O simplemente seguiendo con tu vida cotidiana. Obviamente haciendo mil cosas más. Yo no soy fan de, en realidad, tomar cosas. Pero bueno, cada quien su funcionamiento corporal, ¿no? Ya, pasaron las horas, ya me estaba empezando a arreglar. Y empezaba a sentir como poquitos en el estomago. Así como... Y yo, bueno, ok, todo está bien. No está pasando nada grave en realidad. Yo seguía arreglándome todo cool. Ya, pasan por mí. Porque yo no, o sea, cuando salía en realidad de fiesta, no manejaba por una cuestión que ya después les contaré. Que es como conciencia social y todo este rollo. Porque hay muchos, hay mucho peligro cuando sales de fiesta y manejas. Eso es algo que quiero dejar muy bien claro. Y eso es algo que tienen siempre que tener en mente y en cuenta, chamacos, que hay que cuidarse cuando no sale de fiesta. Hay ubers, hay mil cosas más que pueden utilizar. Así que evítense la pena de manejar. Ya después les contaré también esa historia. Ya pasó esto. Llegamos a la fiesta. Todo muy cool. En ese entonces no sé qué canción estaba de moda. Pero yo me acuerdo que... No, la tusa es muy nueva. Bueno, total. Estamos bailando una canción y yo de que... Y bailando y cotorreando con mis amigos. Estábamos en un antro. Súper cool, todo, música, fiesta. Entonces ya, todo cool, todo a gusto, todo tranquilo. Y me empieza un dolorillo así de... Madre mía de Dios. ¿Qué es esto, Dios? ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Qué está pasando, Dios mío? Y yo empezaba a sentir muchas cosas en este momento. Y dije, no me vayan, vas a zurrar aquí. Porque qué perro oso. O sea, qué perro de verdad. Zurrarme aquí delante de mis amigos. Entonces yo seguía con la fiesta y no sé qué. Y me dio ganas de echarme un pedo. Yo me hablo como muy transparente. Con cosas que son como... Súper así de... Entonces dije, ok. De esos que sientes como que vienen. Pero que son silenciosos. Pero a la vez, ¿sabes qué? Traen destrucción y caos al mundo. Y yo, bueno. Y yo como que le hago así. Y de repente fue como... No. Dije, no, no, no. No, no, no. Ni al caso. Pero yo sentí como que algo se salió de la síforis. Y yo de... No, no, no. Entonces cuando empiezo a bailar, siento como... Empecé a sentir así como chiclosón el... 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 Y yo de que no, no puede ser posible esto. Entonces yo, o sea, cool, ¿no? Entonces me vuelvo a dar un retortijón. Retortijón, retorcijón. Aquí pongan el significado. Ustedes me tienen lo que estoy queriendo dar. Y ya me da otro torso. Torzón. Déjamelo en torzón, ¿verdad? Me da otro torzón y yo así como de... Entonces ya como que me he hecho un pedito. Pero ese pedito... Salió. Chamacos. Chamacos, si ya llegaron hasta este punto de el video, no se olviden de seguirme en mi Insta que les voy a dejar aquí. Si me envían una captura de pantalla de que están viendo este video, les voy a estar contestando con mensajitos de voz vía Insta. Así que no te olvides. Recuerda de seguirme en Insta y encender la campanita de notificaciones para que te den todas las notificaciones de cuando suba una nueva foto, un nuevo reel, un nuevo video, una GTV, historias, lo que quieras. Aquí. Véanme a seguir y no te la vas a acabar de todo lo que subo por allá. Los espero por allá y seguimos con el video. Salió, chamacos. Me cagué. O sea, me cagué. Y yo hasta pensé, ¡ay! Le dije así como de, no, no es cierto. Dije, no, no es cierto, no es cierto. Yo ya sabía que estaba malo el estómago. No había tomado nada por valiente porque yo me creía doble. Chanclón, no, muy ratatata. Y ya de que dije, no, no es cierto. Y de esas veces que no nada más pasa eso, sino que empieza... De esas veces que también empiezas a oler. Entonces, si no te delataba una cosa, te delataba la otra. Ya le digo a un amigo que, güey, ¿sabes qué? Me acabo de cagar. Necesito que me llegues a mi casa. Entonces, pues ahí, o sea, chamacos, la vergüenza de mi vida. Porque aparte de que me subía al carro de mi amigo, le dije, no, güey, o sea, escane el calzón, no pasa nada. Pues me subo, chamacos. Me subo y cuando me siento en el carro, todo se desborda. O sea, de verdad, le embarré todo el asiento al carro de mi amigo yo. Güey, no es cierto. Esto ya empezó a oler así de... No, 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 una cosa. Qué vergüenza. O sea, en ese momento me veo mucha vergüenza, pero ahorita ya me río porque me da risa en realidad lo que pasó. Pero sí fue muy vergonzoso para mí. Entonces ya mi amigo es que, güey, no manches. O sea, me surraste el carro, no sé qué. Y así de que... Y era de esas veces que ya, o sea, literal era como... Ya no podía yo hacer nada y llego a mi casa y literal de que me tuvieron que dar un manguerazo. Manguerazos afuera de mi casa para poderme meter. Porque, chamacos, era... O sea, era terrible. O sea, ahí ven a la Martina y a la Pampis lavándome todo para poderme meter a mi casa y poderme meter a bañar. Pues bueno, total, el estómago lo traía destruidísimo. Ya sabrán ese olor maquiavélico que tenía. Y yo de no, no puede ser posible. No manches. O sea, no era ni siquiera el carro de mi amigo, era el carro de la mamá de mi amigo. Entonces, un rollo muy terrible. Un rollo muy terrible, de verdad, chamacos. Entonces, la moraleja de esta historia en realidad es que si comen muy pesado y saben que les va a caer algo mal, no se vayan de fiesta. O si se van de fiesta, tómense una pastilla. O si se van de fiesta y no se quieren tomar una pastilla, no se echen pedos. Aunque sé que es inevitable porque obviamente si tiene que salir, tiene que salir. Pero no, no cometen el mismo rollo que comenté yo, chamacos, de que dije, ah, pues un pedito. Y se salió. La verdad no me da vergüenza. O sea, me dio vergüenza en el momento. Es como una anécdota más que he pasado en este tiempo de la vida. Y se los quería compartir, chamacos, porque es algo que me ha pasado que es gracioso. Tengo muchísimas más anécdotas que les dejo de contar. Entonces, esto fue una story tan anécdota como le quieran llamar. Pero la verdad, fuera de todo eso, me divertí mucho en la fiesta. Me divertí mucho. No duré mucho tampoco en la fiesta, la verdad, para serles sinceros. Pero pues ni modo, chamacos. Las cosas pasan y pues pasan, ¿no? Bueno. Bueno. Y yo así ya cuando me vi cagado, pues dije, pues bueno. Bueno. Ya que puedes hacer, ¿no? Más que irte a tu casa y pues obviamente el perro que pasas de salir del antro y cruzaste todo el antro oliendo a rayos y centellas que toda la gente se dio cuenta que iba azurrado. O sea, ese oso sí lo pasé y sí fue muy feo. Sí fue muy feo. Pero yo ahorita me acuerdo y sí me da risa. Y a mi amigo también le da risa. O sea, a mis amigos que se dieron buena que también me había azurrado. Porque a todos los días que me había azurrado en realidad no tenía, no tuve un conflicto con eso. Pero pues bueno, chamacos. Hasta aquí el video del día. El video del día de hoy. Si a ustedes les ha pasado algo parecido, pónganmelo aquí en los comentarios. Creo que es algo normal porque varios amigos hemos compartido como las mismas cosas. En cuestión de estas situaciones. No la misma situación tal cual, sino que muy parecidas. Y también les quería compartir esto porque como que muchas veces creen que pues no pasan este tipo de cosas de este lado y también pasan muchas veces. Ya no me ha vuelto a pasar. Una vez me pasó, pero sí de que iba entrando en la puerta del departamento y nada más salí corriendo y pues ya me alcancé y pues aquello se salió. Muchos dirán, no, pues el fondo es juego no aprieta. Pobre de ustedes que me pongan eso en los comentarios. Simplemente pues el estómago hizo su función y no soporto bien. Espero que les haya gustado muchísimo este video, chamacos. Si les gustó ya saben darle manita arriba. ¿Qué otras cosas les gustaría que les platicara? ¿Qué otras bromas les gustaría ver en el canal? Saben que los amo mucho. Muchísimas gracias por haber visto este video. Pues nada, espero que estén muy bien. Los amo con todo mi corazón. Les mando un besote. Bye, bye.